Le quiero pedir a Dios, le quiero pedir a Dios que nos dé a todos y también a mí la sabiduría, la prudencia, el coraje para liderar a nuestro país como ustedes se lo merecen, como Chile se lo merece. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias y ¡Viva Chile! ¿Juráis desempeñar fielmente el cargo de Presidente de la República? Sí, juro. Tendremos que secar nuestra taña a reconstruir aquello que el terremoto y maremoto destruyera. Chile no está dispuesto a cortar o dividir su terremoto. Logramos por fin aprobar una ley anti-discriminación. Chile es un país amante de la paz y respetuoso del derecho internacional. Y vamos a cumplir nuestra promesa de campaña. El descuento del 7% para la salud. ¡Dale, dale! ¡Eh! Decidimos que íbamos a hacer lo humanamente posible. Que íbamos a buscar a nuestros mineros como si fueran nuestros hijos. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Niñe, níñe, níñe, níñe! Hoy día es un día de celebración, porque estamos cumpliendo 8 meses de nuevo por natal. Este año tenemos 60 liceos de excelencia. Una obra con la cual ser recorvados, como decía, sin duda, de derrotar la pobreza extrema. Un millón de empleos es la política social más poderosa que se puede pensar. Estamos cumpliendo con un compromiso. La garantía de que su enfermedad auge va a ser atendida dentro de los plazos y con la calidad y financiamiento que se requiere. Quiero enviar un saludo desde el fondo del alma a los más de 17 millones de chilenas y chilenos, de nuestra generación, la generación del Bicentenario. Esta es nuestra patria, a veces golpeada, pero nunca doblegada. Un país en que su mayor riqueza no está solo en sus abundantes recursos naturales, en sus maravillosos paisajes, ni siquiera en la altura de sus edificios o la fuerza de sus ramas armadas, sino que está en nuestra gente, en nuestro pueblo, en nuestros héroes, los de ayer, los de hoy, los de siempre. Por eso, quiero pedir hoy día a quien cumpla, que Dios bendiga a nuestra patria, que Dios bendiga a los chilenos y gracias, muchas gracias. Arriba los corazones, porque vienen tiempos mejores para mí.